Poesía de Enrique Carícamo Errante y filosa garlopa Que cepilla en el sándalo de la musa de Lopa Pa' darnos su florida y enrolada viruta En la jerga de chorros de tu verba terraja Hay perfumes silvestres de cercos con ligustros Tus versos inspirados hace más de dos lustros Que en la emoción de todos nosotros nos trabajan Con luna y bajo fondo quiero llenar tu soba y el mío Pa' brindar por la crencha engrasada François Avilón Porteño Con la carta marcada de tu palabra rea Vos siempre haces escoba Brindo por caravelas tu cortada y tu escaño Por esos puntos altos de tu barra nochera Y por la terquedad del último palmera Que recita tus versos mamá en el estaño Por el potiente cuando eras cofla y batías Era un bondi de línea requemada Y vos eras el que ponía media hasta las botellas funderas Y la noche empezaba cuando ya amanecía Por tu cruel poema los jueces Pa' mi resto Siempre me trabajo de zurda al escucharla Con esa sola página ya podés chamullarla De Evaristo Carriego Con el sombrero puesto Por tu prosodia errante Por tu sentir tan hondo Por tus notas de crítica hechas de madrugadas Por el lunfardo de tus figuras esmaltadas Arriba estas dos copas Con luna y bajo fondo El fresquete canta su milonga triste Nadie va pa'l centro Llueve Soledad Fue una noche de esta cuando vos te fuiste De entonces el canario quedó sin alpiste La calle está triste La pieza está triste Vos y él me cantaba Piantaron Ya está Y eras el cotorro que vicio ha quedado Frío como el frío que hace por allí Los cachos revista que había recortado Ya de las paredes los piante amargao Ya ni el rope chumba El gato espiral Cómo me recuerdan Que no estás aquí La catrera chilla Quién sabe de rabia Porque vos conmigo Ya no te acostás Claro De seguro que extraña tu labia Parlábamos siempre de cosas Qué rabia cuando en el oscuro Como gente sabia Tendrá la almohada Que ya no aplastás Te acordás del guiondo Que estallé una tarde Para darte un gustazo Bueno Se rompió Y la lamparita de dormir Ya no arde Y ahora en matina Llego al yugo tarde Y no hay chepercanta Que en mi vento guarde Y siempre ando pato Porque no estás vos Se secó la planta de arru La menta Nadie la cuidaba También se secó El primus cabrero Ya apenas calienta La pava se ha roto Quedó más mugrienta Y ahora en tu sillita Ni Cristo se sienta Ni Cristo se sienta Y hasta el almanaque Se ha quedado sin bloc Pues cabio más magia Se rompió aquel tuyo Con la frase Te amo Que te regalé Cuando me subieron El sueldo Y el grullo Malatesta en yeso Que fue un día Mi orgullo Se cayó una noche Se rompió también Y el reloj La mesa Las pilchas Que chiste Me has hecho Pebeta Llueve Soledad Que resta Cuando vos te fuiste De entonces El canario Quedó sin alpiste La calle está triste La pieza está triste Vos y él Me cantaban Piantaron Ya está Música